Habitantes de El Nayar denuncian a través de este medio de comunicación que desde hace varias semanas está llegando a su casa agua con lodo, lo que está generando una gran preocupación entre los ciudadanos, ya que esto podría generar enfermedades en caso de ser utilizada. Esta denuncia anónima menciona que el agua llega a los hogares cada tercer día, sin embargo, bajo las condiciones en las que llega, esta no puede ser utilizada como agua potable, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que hagan una revisión sobre estas tomas y determine qué es lo que ocasiona que el vital líquido esté saliendo con lodo. Asimismo, los habitantes señalan que ya han expresado su inconformidad y preocupación a la Junta Directiva de El Nayar, pero han hecho caso omiso a este problema que enfrentan algunos ciudadanos, por lo que reiteraron, buscan que las autoridades municipales hagan algo al respecto. Para terminar, los denunciantes afirmaron que lo único que están buscando es que el agua que llegue a sus hogares sea bajo condiciones idóneas, para que pueda ser utilizada de la mejor forma, ya que de nada sirve que realicen sus pagos puntuales si el vital líquido sigue llegando con lodo. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigram TV, Pamela Estrada.